muy buenas a todos mi gente de ya como están espero que estén pasando un excelente y extraordinario día como podrán ver ya tenemos el Horizon Forbidden West lo adquirimos en pre compra hace hace como una semana aproximadamente ya lo teníamos descargado y solamente estábamos esperando llegar a casa rápido lo antes posible para activar ya el juego propiamente por lo que estuve viendo así para encima veo que no tiene prueba de rendimiento como si lo tenía el Horizon Zero Dawn a menos que yo esté ciego pero es que no lo veo no lo veo por ningún lado entonces bueno nos tocará hacer las primeras pruebas de rendimiento ya en el propio juego vamos a empezar con muy alto a ver cómo se desempeña nuestro sistema con el Core i5-10400 y con la RX 5700XT en este pedazo de juego así que bueno vamos por allá vamos a dejarlo en dificultad normal los marcadores y iconos aparecerán para ayudarte en tu viaje la información en el HUD será mínima vamos a empezar con el guiado si veo que es muy invasivo en la pantalla lo cambiamos a al otro estas plantas no se parecen a las de las tierras sagradas amarga sí pero bueno al menos me hacen sentir mejor muy bien deberíamos continuar debemos recoger más plantas de estas por el camino sí, bien pensado sí, bien pensado también hay brotes nos vamos a hacer eso se extiende rápido hace seis meses no había nada ahora está por todos lados la línea de ahí, ese es nuestro destino hay varias formas de ordenar eso no es posible son los que están pasando la copia es una ira es difícil de explicar es algo así como unas inspecciones que pude cerrar yo creo que es una computadora yo creo que es una computadora no 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 nadie 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 ¿Algunos suministros? ¡Ay, no pases! Parece que dejaron unos restos. Esa máquina tiene muchos coches, Osu. Miremos más de cerca. ¿Alguien abatió a esta máquina hace poco? ¿Quién más vendría? No lo sé, pero será mejor fabricar unas flechas. Podría haber obstáculos ahí adelante. Qué bien que recogimos algo de madera del risco. ¡Ah! Muy bien. Vamos a crear unas flechas. Hay una escalera. Pero no llegamos desde aquí. Nada que una flecha certera no pueda despejar. Solo hay que... Listo. Yo igual. Flechas listas. Ese candado está adorado, ¿eh? Solo tengo que... ¡Sí! ¡Vesivo! ¡Vesivo! ¿Qué era esto? No sé. Perdón, el mensaje que encontré no decía nada. Solo que podía haber una copia de seguridad. Habrá que buscar una entrada. Y... ¿Qué fue lo que pasó cuando me fui de Merida? Bueno, cuando nos dimos cuenta de que no estaba, se armó un escándalo. Pero luego, algunos de nosotros pensamos que no te iría si no fue el motivo. Bien, pues... Deberíamos buscar otro camino. De manera, Eloy. De manera, Eloy. De manera que vaya, turf� obra. De manera, lo mejor cor durum just 한 mes. De manera que se vea la entrada. No es por aquí. A la hierba. Nunca hablan de las fuerzas. Yo tampoco. Las máquinas muertas se obtienen en alerta. ¿Qué procuras hacer? El foco nos ayudará. Podemos analizar la máquina antes de pasar a usted. Ok. Ok. ¿Ves que hay piezas que brillan? Son sus puntos débiles. Su ojo es un punto. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! otro. ¿Cómo es que el foco sabe todo eso? Lee los datos de la máquina. ¿Como un cazador que estudia sobre esa máquina? Sí, algo así. Después de la conmoción por mi partida, ¿qué hizo todo el mundo? Bueno, a lo mejor. Mi madre se llevó a los demás a la tierra de los Nora. El rey Sol puso a los hijos a reconstruir la ciudad. Siguió partiendo. Dijiste que tenías un poco desde que eras pequeña, ¿verdad? Sí. El primero lo encontré cuando caí en unas ruinas. Los demás los saqué hace poco de un viejo botín. Los repuestos vienen bien. Por aquí. Vamos a entrar en unas ruinas de los hijos. Que la diosa no va a ser. No pasará nada. Realiza la cita de la cita de Farcimit. ¿Farcimit? Sé que intercambiaron tecnología con Cirodon, pero... ¿qué hacen con una copia de Gaia? Regístrense en recepción para la visita. Nos están pidiendo que nos registremos. Creo que podemos forzar esta puerta. Equipo de escalada. Parece que alguien descendió desde arriba. ¿Y ese héroe? Un campamento. ¿Qué ha pasado? ¿Habrán venido a buscar la chatea? Gracias. Eso explica bien. Además, parece que han recuperado. Eso se estampó contra el campamento. Y luego atravesó el muro. Habría que examinar los escombros de ese hueco. ¡Ah! Lo que haya pasado por aquí lo he hecho todo abajo mientras había. Si logro quitar los escombros, podría poder despejar mi camino. A lo mejor encuentro algo que nos acude en el campo. ¡Taylon! Por aquí. Creo que encontré algo. Parece que el gancho puede agarrarse a otras cosas. Parece que el gancho puede agarrarse a otras cosas. Se arrastra con este mecanismo. Parece averiado, pero quizá podamos repararla. Enganchar los restos... Y arrastrarla podría funcionar. El foco nos ayudará a registrar el campamento en busca de algo para reparar la herramienta. Mi foco detectó un par de cosas interesantes. Una pieza de máquina ayudará con el mecanismo. Cable de máquina. Resiste más que una cuarta. Bien, creo que ya tengo lo necesario para reparar la herramienta. O quizá crear algo mejor. Podrías usar este banco de trabajo. Mira, el garfio está listo. Probemos luego los escombros. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Resultó mejor de lo que pensaba. Vaya, parece que salir de aquí no va a ser nada fácil. Debería escanear la zona. Hay que encontrar una manera de seguir. ¿Qué es esta cosa? Debería ser capaz de subir a una. Creo que no alcanzas a escanear a veces. Esa puerta parece prometedora. Pero, ¿cómo estuvo ahí? ¿Qué es eso? Buenos días. Soy Ojo Altaño. Y tengo el honor de presentarles Far City. Vaya, ¿funcionó? El garfio es útil. Lástima que solo tengamos uno. No te preocupes, veré cómo puedes subir. Tengo que bajarle la escalera a bordo. Gracias. 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 Ah, pues sí, más o menos. Esa nave, la Odisei, ella jamás aterrizó en otra estrella. Algo falló y él se mató. Es por eso que la Odisei, la Odisei es una correa de la. Es por eso que la Odisei es una correa de la. Es por eso que la Odisei es una correa de la. Error. Archivo presentación pública dañado. Archivo reclutamiento disponible. ¿Desea reactivarlo? Sí, reactívalo. Veamos qué tienen que decir. Eran capaces de hacer muchas cosas. ¿Para quién o para mal? Eso parece. Me pregunto que se sienta ya. Entre las estrellas. No. Tendremos más a las unas. No. No. Pero... El subsuelo. Arriba. Ten cuidado. Solo falta que llamen a sus amigos del subsuelo. Derriba al del izquierdo y yo al de la nariz. Ok. Debo sacar a sigilosamente y ensarparlo con mi lanza. No puedo dejar que me vean. Primero debería escanearlo para abrir el sur. Bien. Esa es su ruta de patrulla. Debo acercarle más y mantenerme oculta. ¿Puedo lanzar una piedra para mí? No necesito nada. No necesito nada. Solo tengo que esperar. No necesito nada. No necesito nada. Detengo. Claro que no necesito nada. ¡Suscríbete! 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 Ya están todas. No veía el momento de decírtelo, pero noté que cambiaste de imagen últimamente. Ja, ya lo sé. Con todo el asunto de intentar alcanzarte no tuve tiempo ni de afeitarme. Tranquila, no es para siempre. Bien. Siento ofenderte con mis barras. La plaga también llegó aquí dentro. Parece que este pequeño fue destino de la plaga. No puedo escapar. Espero que no sufriera mucho. Los Oseram habrán usado explosivos contra las máquinas. Lograron cazar a un par. Parece que aquí había una barca. Las máquinas la habrán atravesado. No guardaré para después. Supongo que no tengo la oportunidad de echarla. Cuidado, hay trampas. Tal vez pueda desechar. ¡Heloy! Sí, dolió. Parece otro campamento. Ya que estamos aquí, quizá podríamos fabricar algunas trampas. Nos serían muy útiles con las máquinas. Bien pensado. Esto es un desequilibrio. No tengo lo que necesito para fabricar una rampa. Pero parece que los Oseram consiguieron volarles algunas piezas a las máquinas. A lo mejor consigo los materiales que necesito. ¡Exfäh этих hidratadas! ¡Shi! Bien, creo que tengo lo que necesito para un momento. Ya está. Una trampa explosiva. Si algo entra en su radio, no sabrá ni qué le hace. Aquí, Eloy. Creo que veo un modo de subir. Máquinas, adelante. Creo que no estoy. He visto esta máquina antes. Para mí es nueva. Veamos cuáles son sus puntos de placer. Quizá podríamos poner en su camino una de las trampas que fabricaste. Má장님, ¿por qué? ¡Vamos! 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 Todo en orden. Sigamos adelante. No, no, no. 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 No vamos a poder ir por ahí. ¡Esta se cae a pedazos! Por algo tiene mil años de antigüedad. Es una especie de sala de reuniones. La puerta del otro lado está anallada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ay, pensé que Elizabeth había enviado la copia, pero no lo hizo. Farsini robó a Gaia. Hey, Lloyd. ¿Por qué esa mujer es igual a mí? No, no, no. 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 No. ¿Cómo estás tan segura? Parece que te encomendó una tarea sagrada. Ah. Me llevó tiempo entenderlo. Tú también lo harás. Con el foco, pero por ahora… El informe decía que almacenarían la copia de seguridad robada de Gaia en el centro de datos. Así que debemos ir allá. ¿Ok? Er... Mira eso. Ay, Lloyd. Por aquí. Encontré algo que podría servirte. Un arma. Gracias, Prrl. Deberíamos seguir ¿Después de ti? Aquí abajo Creo que casi estamos afuera Bien Vamos a la misma dirección que nosotros Otra de esas máquinas Podría probar esa nueva arma con ella Puedo hacerle más daño cuando está frágil Cambiaré el arco ¡Por fin! Más excavador es ósido Mucho ha sido Esa máquina enorme seguro los atajó cuando intentaban escapar No pudieron hacer nada Creo que podemos cruzar por aquí Entonces, ¿esta copia es la última esperanza? Sí ¿Todos esos lugares que visité estos últimos meses? Se suponía que había más copias de seguridad Pero hace mil años, un tipo llamado Ted Faro las eliminó todas ¿También era de par, Sinit? No Era algo peor Era algo peor ¡Gracias! Más óscena. Las máquinas los destrozaron. Máquinas patrullando adelante. Hay que marcarlas con el foco para seguir la pista. Más óscena. Más óscena. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Bueno... ¡No se ha ido aquí! ¡Ah! La máquina hizo pedazos el muro. ¿Qué hay aquí? Hay una escalera ahí atrás. Explícame una cosa. ¿De verdad no parecía bien a Zona que no regresaras a las tierras sagradas? Como cacique de los Nora, ella entendía por qué tenía la obligación de seguirte. Pero como mi madre, no estaba con ella. ¿Alguna vez lo está? Creo que nunca la vi sonreír. Tampoco yo. Tampoco yo. Tres de esas cosas. Si masacraron a todos esos Oceram, jamás alcanzaremos el centro de tapos. Es imposible esquivarlas. Y muy peligroso enfrentarlas. Podríamos ir a un asentamiento, convencer a los cazadores de ayudarnos. Tomaría semanas. No tenemos tanto tiempo. Si hacemos caer ese transbordador... ¿Esa cosa? ¿Cómo? Voy a averiguarlo. Espera aquí. ¡Eloi! Confía en mí. Y allá otra vez. Y allá otra vez.